bueno amigos mi nombre es karina y hoy les voy a enseñar cómo preparo yo los pollos para la venta entonces primero empecemos primero el pollo debe estar ya desplumado limpiecito primero de estar limpiecito así como está ya aquí seguimos con las patas le cortamos las uñas seguimos en esta parte hacemos una cortadita con mucho cuidado porque aquí están las tripas entonces si no sabemos cortar o no cortamos con cuidado podemos romper una tripa y hacemos un daño muy grande con el mismo dedo podemos ir ayudándonos para no hacer un daño bien aquí quedan los intestinos las tripas sacamos esta que es la que nos lleva directo ahí la tenemos lista a un lado para que no se nos vaya a romper y vayamos a hacer un daño así luego por ahí mismo por ese hueco vamos a meter las manos y vamos a ir sacando con cuidado las tripas vamos rompiendo las telitas estas con la mano con mucho cuidado así así y vamos a sacar todo lo que tiene por dentro con mucho cuidado porque el hígado tiene una parte que le llaman la yel que si usted la rompe todo el pollo queda amargo metemos el cuchillo con cuidadito y cortamos la tripa esta que es la que es difícil de salir ya el pollo queda vacío ahora seguimos con la parte de acá adelante aquí donde se divide la pechuga vamos a hacer una rayita como les digo siempre con cuidado que no vayan a romper nada este viene siendo ya la parte del buche la sacamos con cuidado con los dedos aquí no podemos utilizar el cuchillo tan a profundo porque podemos hacer un daño como les digo vamos sacando el buche con cuidado ese es el buche una vez tengamos el buche ya aquí en la mano en este caso está vacío porque breguea que antes de matarlo no comiera para que no se me hiciera tan difícil ya con los dedos ya uno empieza a jalarlo el buche este es el buche este es el buche seguimos con la cabeza como es para vender a gente no le gusta la cabeza la cortamos inmediatamente cortamos el cuello una vez amigos ya la hayamos cortado el cuello ya el pollo queda listo ya está listo bueno amigos ya estando el pollo listo me lo había mostrado la molleja limpia las patas el hígado y eso le dicen el pescuezo no sé cómo dicen ustedes el cuello ya el pollo está listo para la vista entonces yo vendo mis pollos esto es el resultado lo hice porque hay personas que de pronto no saben hacerlo entonces les quería enseñar cómo lo hago yo ya está listo ya no es sino limpiarlo lavadito bien lavadito empacarlo pesarlo y ahí nos damos de cuenta cuánto vale entonces eso era todo si te gustó el video dale like suscríbete a mi canal como Karina Fuente y te estaré enseñando cosas del campo